Se trata del cumplimiento del decreto ejecutivo 353 del 11 de septiembre del año 2018 en la que se establece un ajuste en la escala salarial de este grupo de profesionales de la salud. El pago retroactivo correspondiente al año 2019 se hará efectivo en febrero y junio del año 2020. Poderle cancelar en el mes de febrero la totalidad del compromiso que se tiene con el decreto que se firmó en sentido de que se le pueda dar el 100% del compromiso salarial de ajuste correspondiente al año 2020. Y una vez hecho ese primer pago, estaríamos haciendo un segundo pago correspondiente al 2019 que lo estaríamos dando en el mes de junio. Así cumpliríamos con la totalidad. El acuerdo compromete a la Asociación de Técnicos y Auxiliares en Enfermería a desarrollar seminarios, cursos para ampliar y actualizar las competencias necesarias y mejorar la calidad de los servicios que se brindan en las distintas instituciones, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social. Esta es una información que a nosotros nos llena de alegría al tiempo que genera una gran expectativa en nuestras bases. Porque, si bien es cierto, la administración anterior ponderó la equiparación salarial a través de un decreto, sabemos bien que para septiembre del año en que sale el decreto no se había presupuestado este dinero y tenemos ahora por parte de la administración un firme en cuanto a la fecha en la que se va a ponderar el pago de esta equiparación salarial. Con estos dos pagos se cumple con el decreto que adopta la escala salarial del técnico en enfermería que presta servicios en las instituciones públicas del gobierno, entidades autónomas, semi-autónomas y oficinas municipales.